Bien, y es momento, Carlos, de hacer el contacto con nuestro compañero Antonio Palacese, que está cubriendo junto a Edgar Huití a la Olimpia, a la Olimpia, en este viaje en El Salvador. Adelante, Antonio. Muchas gracias, compañeros. Saludos para todos en Deportes TBC Noticias. Me encuentro en el estadio Cuscatlán, aquí en las afueras del estadio en San Salvador, El Salvador. Gracias a Luxbet. Gana la mejor plataforma de apuestas deportivas y entretenimiento con más de 11.000 mercados de apuestas, bonos exclusivos, opción de retiro anticipado y mucho más. Recuerda que tienes el 100% adicional en tu primer depósito de los nuevos ingresos, desde 250 lempiras a 5.000 lempiras. Recuerda que Luxbet paga más. Compañeros, les tengo mucha información. A las 3 de la mañana, desde Tegucigalpa salieron 10 buses con aficionados olimpistas para venir acá, a la capital salvadoreña y apoyar a León. Yo les comentaba ayer, en los diferentes espacios que se pusieron a la venta, 3.900 boletos para el aficionado merengue, para que se acerque al estadio, para que apoye al equipo tetracampeón nacional. El precio de la entrada para los aficionados hondureños es de 8 dólares. Haciendo la conversión son 199 lempiras, prácticamente 200 lempiras. Realmente un precio muy accesible para un partido de CONCACAF. Así que esperamos muchos aficionados olimpistas para este compromiso. Estaremos pendientes en las próximas horas de la tarde a ver si podemos platicar con aficionados merengue. Bien, mucha gente estará preguntándose qué está haciendo Olimpia en estos momentos o qué ha hecho en este día hasta el momento esperando la hora del partido. A las 7 de la mañana, Olimpia en su hotel de concentración tuvo su desayuno. Ya a esta hora del mediodía, los futbolistas y la delegación merengue están almorzando. A las 6 de la tarde, un bus los va a traer desde el hotel de concentración hasta acá donde estoy yo, al estadio Cuscatlán. Vamos a hablarles acerca de un posible once, porque con mi compañero Edgar Huiti hemos estado muy atentos acerca de indagar, ver cómo podría salir el Olimpia para este importante partido. Habrán un poco de rotaciones, pensando que en el Superclásico del fin de semana pasado algunos futbolistas salieron tocados físicamente. El posible once sería con Edric Menjiever en el arco, en línea de cuatro, Maylor Núñez como lateral derecho. Por izquierda, Gabriel Araujo. La dupla de centrales sería José García junto a Jonathan Paz. La mitad de la cancha estarían los cuatro fantásticos, Edwin Rodríguez, Carlos Pineda, Jorge Álvarez y José Mario Pinto. Arriba, dos puntas, Jerry Benson, el capitán, e Ignacio Colombini, el delantero argentino. Este sería el posible once con el que Pedro Troglio salga a buscar la victoria hoy en San Salvador. Recordemos que Olimpia con una victoria clasificaría la siguiente ronda de la Copa Centroamericana. Compañeros, en los diferentes espacios seguiremos informando aquí desde San Salvador para todos ustedes. Un fuerte abrazo y nos vemos.